Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería hablar de los trucos para mantener nuestra casa ordenada siempre. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que el desorden llama al desorden. Si os dais cuenta cuando una habitación está desordenada no nos importa dejar ahí la camiseta o dejar ahí unos bolígrafos tirados. En cambio si nuestra casa está toda perfectamente ordenada como que te da más respeto. Entonces el orden llama al orden y el desorden llama al desorden. En cuanto tengáis un punto que veáis que está desordenado o que se os empieza a desordenar, intentad cuanto antes ordenarlo para que no se os haga un efecto bola de nieve y al final se extienda en toda la casa. Menos es más, tenemos que tener las mínimas cosas posibles para así tardar menos tiempo en ordenarlas. Cuantas menos cosas tengamos en casa, menos tiempo lo vamos a tardar en ordenarlo. Hay que tener claro un concepto, no te falta espacio, te sobran cosas. Vosotros mismos os daréis cuenta que hay gente que tiene casas súper pequeñas y tiene la casa súper ordenada y al revés, gente que tiene casas enormes y lo tiene todo tirado. O sea que realmente no es el sitio, son las cosas. Nunca salgas de la habitación con las manos vacías. Cuando tú sales de la cocina y ves alguna cosa que pertenece a otra habitación, aprovecha el paseo y llévalo. De esta manera la casa se va a ir ordenando automáticamente y al 10 o 12 paseos que te des del baño a la cocina, de la cocina al salón, del salón al dormitorio, vas a tener la casa recogida mucho antes que si tienes que ir luego llevando cada cosa intencionadamente a la habitación que pertenece. Cuando estés aplicando el método con Mari no dejes que nadie cuestione tus decisiones. Si tú has llegado al punto en que quieres donar la bicicleta porque te has dado cuenta de que no la utilizas, no te hace feliz, no te gusta y es un trasto, no dejes que nadie venga y te diga, ah, pero cómo vas a donar la bicicleta si es muy útil y te puede servir, a ver si luego la necesitas. No, no os dejéis contaminar. Por eso Mari Kondo recomienda hacerlo de una manera interior, de una manera que estés tú solo para que nadie te afecte, nadie del exterior te acabe convenciendo de que realmente la bicicleta es lo mejor y al final acabe tres años más rondando por ahí por casa y no te subas a la bicicleta, ni hagas deporte, ni hagas nada con ella. Deja recogido por las noches y antes de salir. Esto es algo que va a hacer la diferencia total. Entras en casa, ves todo recogido y te va a dar otra energía. Por la mañana te levantas, está la casa recogida y lo mismo. Intentad recoger siempre que os la vayáis a acostar, decir, 10 minutos antes me voy a poner un poco a recoger. Sé que no apetece, que hay veces que estás ahí, que no tal, pero apetece menos levantarte y ver todo tirado. Ordena primero lo que más se ve. Por ejemplo, si tú entras en casa y la gente cuando pasa a tu casa va al salón, pues intenta tener el salón ordenado. Si por ejemplo el dormitorio no va a entrar nadie, no siendo que enseñes la casa o de una manera explícita digas pasa al dormitorio, pues intenta lo que os digo, tener primero las habitaciones que más se ven ordenadas. Lo mismo las cosas más grandes. Muchas veces nos ponemos a ordenar y te pones, ahí te lias y te tiras ordenando a lo mejor unos botones, una cajita con botones media mañana. Y luego cuando acabas dices, madre mía, si tenías que ordenar toda la casa y me he entretenido en este detalle. Id como de más a menos. Linda, ven aquí, no me muerdas el... ¡Ay, que me quiere morder todo! Saludo de medio de Lidio. Mordisquito y nos vamos. Pequeñina. Bueno, ¿qué más? Nunca organizes bajo presión. Si por ejemplo tienes un viaje, un evento familiar, una boda, no se te ocurre el día antes ponerte a ordenar, porque ese día realmente lo que necesitas es calma, estar en paz, ordenar tus ideas. Y muchas veces lo que tenemos que ordenar es nuestras ideas, no la habitación. Yo esto es algo que antes siempre hacía. Antes de los exámenes me veías a mí ordenando la habitación como una loca o como que te pedía ordenar. Y realmente no. Te das cuenta de lo que necesitas ordenar está aquí, no en el exterior. Un error que cometemos mucho es quedarnos cosas que no nos hacen feliz porque nos ha costado muy caro. Algo que hemos comprado que nos ha valido mucho dinero en el pasado. Decidimos no donarlo, no venderlo, no regalarlo porque nos da como cargo de conciencia. Es decir, ¿cómo voy a deshacerme de esto si me costó muchísimo dinero? Bueno, pues ya pagaste su precio en el pasado. ¿Qué quieres? ¿Seguirlo pagando el resto de tu vida? Teniéndolo ahí almacenado, acumulando polvo. Deshazte de todo. Lo que no te haga feliz. Despejar las superficies. Esto es una cosa que es súper útil. Las superficies, cuanto más despejadas estén, menos vas a acumular cosas. Antes lo vas a limpiar y aparte no va a ser como de imán. Cuando una superficie está llena de cosas, al final no nos va a importar lo que os decía al principio, dejar más cosas encima. Cada cosa tiene que tener su sitio y lo ideal es que cada cosa esté almacenada con la categoría a la que pertenece y más o menos estén puestas por uso. De nada sirve tener en el baño los tenedores o en la cocina las esponjas de baño. Eso es algo lógico. Bueno, pues el resto de las cosas intentad hacerlo de la misma manera. Ordena cuando termines de hacer las cosas o al llegar a casa. Por ejemplo, si compras, la compra, cuanto antes. Métela al frigorífico, clasifica el congelado. Si desciendes la ropa, cuanto antes. Dobla la ropa, métela en el armario. Lo mismo cuando acabas de cocinar. Se que da pereza, pero es lo mejor. En un momento friegas los platos y al acabar de comer, lo mismo. Que te pruebas un pantalón y al final no lo llevas, guárdalo. No lo dejes por ahí, porque es que al final no cuesta nada. No va a ser ni un minuto. No va a llegar a un minuto y marca la diferencia. Empieza a ordenar cuando tengas tiempo. O sea, no dejes las cosas a la mitad. Hablo de ordenar, en plan sacar cosas y mirar para desechar. No se os ocurra, por ejemplo, si tenéis media hora, decir voy a ordenar las camisetas o los papeles, porque al final va a pasar esa media hora y os vais a quedar con un montón de camisetas desordenadas y os va a crear más frustración que beneficio. Devuelve todas las cosas que te han prestado. Muchas veces por pereza vamos dejando las cosas que nos van prestando, libros, DVDs, ropa, lo que sea, y va ocupando sitio. Bueno, pues estas cosas que no nos pertenecen cuanto antes. Devolvédlas para que los dueños estén contentos y tú tengas muchas menos cosas que ordenar en casa. No guardes las cosas hasta que termines de desechar. Primero desecha todas las cosas que no quieres quedarte. Y luego, búscalas un sitio. Y deshazte de ello. No hagas favores a tus amigos. Yo esto es algo que al principio de aplicar el método con Mari, hacía favores. O sea, llegaba, además es que encima con comida de tarro. O sea, yo llegaba y decía a mi madre, por ejemplo, mira mamá, me voy a deshacer de estas cazuelas porque yo no las necesito, pero son muy buenas. Las quieres tú, ¿no? Porque claro, tirarlas da un montón de pena, pero yo creo que a ti sí que te servirían. Y claro, la pobre mujer pues decía, sí, hija, déjamelas aquí. Y al final te das cuenta de que ha pasado el tiempo, no usa las cazuelas porque realmente no las quería. Se las ha quedado pues por compromiso. O sea, que no hagáis eso. No hagáis favores. Y el siguiente truco que os digo siempre es que cuando vayamos a hacer el método con Mari desde el origen, ordenemos siempre por categoría y nunca por habitación. Sé que esto crea un montón de confusión, pero es la única manera de que el método funcione. Os lo he dicho en varios vídeos, os voy a dejar por aquí los enlaces, pero es esencial que ordenéis por categoría y no por localización. Bueno, y este era el vídeo en el que os quería contar los trucos para mantener la casa en orden que a mí me funcionan. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!